1,2,3. 1,2 y 3, ándale. O sea, estamos actuando, sí o no? Árale, Jesús, ándale. Ok, Jesús, ándale. Lentamente, como que lo vas metiendo como si fuera una comidita, ¿sabes? Segúrate que es lo que más te viste de la vida. Un plazo de... de que plano o algo. Ándale, que eso no puede grabar mucho. 1,2 y 3. ¡Métete la otra! ¡Papá! 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 Te vas a mirar, cálmate. ¡Papá! ¡Papá, Jesús! ¿Qué pasaba? ¡Está ful leque en suerte! ¡Papá! 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 ¡Papá!